Un cortocircuito provocó un incendio en la habitación de inmueble, ubicado en la primera etapa de la Asociación Alfonso Ugarte del Distrito Albarracino. El hecho se suscitó ayer al promediar el mediodía. Según el propietario del inmueble, su familia se encontraba en el primer piso cuando se inició el incendio que consumió camas, roperos y otros enseres de la habitación de sus hijas. Uno de mis hijas está mirando TV, entonces en este momento se percata que salía humo, entonces recién nosotros subimos y ya había estado ardiendo hasta en este lugar. Producto del calor, las ventanas del segundo piso explotaron, donde los vidrios quedaron regados por la pista que pasa cerca de la vivienda. Hasta el lugar se constituyeron personal bomberil, policía y serenazgo de la zona, que inmediatamente apagaron el fuego, evitando que se consuma otros ambientes. Tras lo sucedido, el propietario solicitó que personal de Electrosur pueda llegar al lugar para solucionar el problema, con el cableado evitando otro cortocircuito. Gracias por ver el video.